¿Cómo están? Bienvenidos este jueves a la UNAM Responde, los saludamos con mucho gusto y con el mismo entusiasmo también les compartimos que hoy estamos de estreno, les estaremos presentando un poquito más adelante una nueva sección, se trata de Radio Aventureros, un espacio pues en el que estaremos acercándonos al sector más amplio de nuestra comunidad universitaria que son los jóvenes, pero antes les tenemos mucha más información y comenzamos. Este 27 y 28 de enero la UNAM lleva a cabo el Reciclatrón 2022, una iniciativa que se realiza en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y bueno tiene como objetivo recibir todo tipo de basura electrónica, es decir dispositivos y aparatos electrónicos así como electrodomésticos que ya no utilicemos en casa, no se reciben focos, equipos desarmados, cables o modems y es necesario realizar una cita previa para que puedas deshacerte de estos aparatos que están ocupando un lugar en tu casa. Los interesados deben llenar un registro virtual y acudir entre hoy y mañana al módulo que se ubica en Tienda UNAM aquí en Ciudad Universitaria en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nuestra universidad no se detiene y los investigadores nos sorprenden día con día con nuevas iniciativas. El día de hoy queremos platicarles sobre el registro mexicano de gemelos Twins MX, que es, quienes colaboran y cuál es su objetivo. Para ello contamos con la participación y la presencia aquí en la UNAM Responde en primer término de la doctora en Ciencias Biomédicas, Ana Brisa García Vilchis, quien además es bióloga y pertenece al Instituto de Fisiología Celular de nuestra universidad, del Departamento de Psicofisiología de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Brisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias, bien. Corregimos, ¿verdad? Ya no eres miembro del Instituto de Fisiología. No. Solamente del Departamento de la Facultad de Psicología. Así es. Muy bien, muchas gracias y bienvenida. Y bueno, también está con nosotros la doctora en Ciencias Biomédicas, Thalía Vianey Román López, que pertenece al Instituto de Neurobiología de nuestra universidad. Empecemos por la pregunta básica, ¿qué es Twins México, registro mexicano de gemelos? Comenzamos contigo, Brisa. Bueno, el registro mexicano de gemelos tiene como fin recolectar e integrar información de salud física y de salud mental de personas nacidas en un parto múltiple. Y mediante ciencia de datos es posible ver la influencia que tienen los factores genéticos y ambientales sobre algún rasgo. Se usan a los gemelos porque es un modelo que nos permite ver cuánto contribuyen el factor de, qué influencia tiene la genética y el ambiente en un rasgo complejo. Estamos hablando de gemelos, pero también es muy común que escuchemos hablar de cuates, de mellizos, de nacimientos múltiples. ¿A qué se refiere cada uno de ellos y en cuáles se están centrando ustedes para esta investigación, para esta ciencia de datos que se realiza a través de esta plataforma? Sí, justamente. En México, sobre todo, tenemos esta forma de describir a los gemelos que nacen, digamos, en un nacimiento múltiple, pero que no se parecen como los cuates. Sin embargo, digamos que en el término científico siguen siendo gemelos. El término específico es gemelos fraterno. Y por otro lado, tenemos a los gemelos que son idénticos. ¿Cuál es la característica o por qué son buenos colaboradores para este tipo de ciencia? Es porque los gemelos idénticos, lo podemos ver a simple vista nosotros, tienen la misma información genética, tienen la misma, digamos, toda la carga genética es igual. Digamos que estamos al 100% en su caso, ¿no? Y en el caso de los gemelos cuates o fraternos, o que también se conocen como mellizos, tenemos todos estos nombres, ellos solamente comparten el 50% de la información genética de su ADN. Eso, pues, lo hace un punto de referencia, porque supongamos, por ejemplo, que los gemelos idénticos, a uno le gusta mucho el chocolate y al otro también, pues podemos decir, ah, pues quizá es porque hay alguna predisposición genética para que les encante el chocolate, ¿no? Pero los comparamos ahí ahora sí con los gemelos cuates y vemos si también existe esa misma grada de coincidencia o no tanto. Entonces, por eso es muy útil este tipo de estudios, porque nos permiten contribuir o entender diferentes rasgos. Ahorita aquí me puse muy básica con el gusto por el chocolate, pero podemos entender, por ejemplo, la presencia de enfermedades como diabetes, hipertensión y también rasgos de salud mental, que pues también estamos entendiendo, ¿no? Ansiedad, depresión, que son muy importantes, sobre todo en la época en la que estamos viviendo actualmente. Pues vamos a detenernos justo en esto. ¿De dónde surge el interés de realizar esta ciencia, esta ciencia de datos de la que nos platican? Porque es importante, vamos, tener un panorama y un conocimiento y, pues, un poco adelantarse a lo que puede pasar en los tiempos futuros. ¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes trabajando? ¿Y cómo es que trabajan día con día para llevar a cabo esta recopilación de datos de lo que estaremos, por supuesto, platicando en los siguientes minutos? Bueno, pues, en esta iniciativa lleva ya un par de años atrás. Digamos que formalmente iniciamos en 2021, pero tenemos gestando este proyecto desde hace al menos dos o tres años más. Y ¿de dónde surge? Surge justo de conocer que alrededor del mundo estos registros de gemelos, pues, nos permiten entender, cabe aclarar, no solamente la parte genética de los gemelos, sino que nos permiten conocer genética de nuestra población, como la población mexicana. Entonces, alrededor del mundo hay muchos registros, ¿no? Hay muchos registros conocidos como el registro de Australia, el registro de Estados Unidos, el registro de Inglaterra, pero México no tenía su propio registro. Y entonces es importante porque a través de él podemos conocer acerca de las enfermedades y qué tanta contribución genética hay, pues, a las enfermedades y a los problemas de salud pública. Entonces, pues, esto digamos que es una aproximación epidemiológica para poder tratar este tipo de, pues, este tipo de condiciones en nuestra población con mayor certeza. ¿Cuáles son las bases, cómo se da el apoyo para que esta iniciativa de un registro nacional se dé desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, pues, no sé, Brisa, tal vez... Bueno, yo solamente quería, desde el punto anterior, enfatizar que los, como Talía decía, existen ya muchos registros de gemelos en el mundo, pero es importante que nosotros tengamos el nuestro, ya que los estudios epidemiológicos que se han hecho allá no necesariamente tienen que beneficiarnos a nosotros, ya que, como decía Talía, nuestra genética es muy diferente a la de ellos, entonces, por eso era necesario que nosotros tuviéramos el propio registro de gemelos. Y volviendo a la pregunta anterior, era que... Perdón, ¿cuál era? ¿Cómo se da esta iniciativa, cómo surge dentro de nuestra universidad para hacer un registro y esta recopilación de datos a nivel nacional? Bueno, un poco por el doctor Miguel Rentería, que él está trabajando en el registro en Australia, entonces, con razón, estuvo... es necesario implementar aquí en México nuestro propio registro de gemelos. ¿Cómo funciona esta iniciativa? Ah, sí, adelante, Talía. Quizás me gustaría abonar que, como pueden ver, en realidad somos... Ahorita estamos Brisa y yo aquí enfrente de ustedes, pero en realidad es una red de colaboración de diferentes instituciones de nuestra universidad, ¿no? O sea, y eso lo que hace es fortalecer justo el tipo de ciencia que podemos hacer en conjunto. O sea, estamos en el Instituto de Neurobiología, también está el Laboratorio Internacional del Genoma Humano, la Facultad de Psicología y obviamente el doctor Rentería, que acaba de mencionar, Brisa, que está en Australia. Y digamos que lo que hacemos es sumar fuerzas. O sea, todos tenemos una visión diferente de este tipo de problemas, como ya comentaban al principio, por ejemplo, yo soy psicóloga, Brisa es bióloga, ¿no? Y tenemos, pues creo que la interdisciplina hace que este tipo de proyectos tan grandotes sea fructífero para la sociedad y pues que nace de las necesidades que aprendemos y siempre estamos atendiendo en la universidad, ¿no? En esto vamos a detenernos. Está ahí la plataforma, está el sitio, vemos por ejemplo un mapa interactivo que nos da algunos datos acerca de los registros que se han hecho durante los últimos meses en cuanto a los gemelos, los cuates, los mellizos, lo cual les permite a ustedes recabar qué tipo de información y cómo, quiénes pueden sumarse a esta comunidad para ir creciendo y por supuesto tener más datos y realizar esta ciencia a la que ustedes se refieren. Bueno, el registro es mediante, en línea, que se puede hacer incluso desde el celular y es también en línea la parte en la que se contestan estos diferentes cuestionarios sobre, se les pregunta sobre su salud física y sobre su salud mental. ¿Qué tipo de preguntas, qué tipo de temas están ustedes abordando que tiene que ver con la demografía, con cuestiones socioeconómicas, de salud, por supuesto estilo de vida, estos factores internos que tienen que ver con la genética, pero también externos y sociales que van ayudando, que van sumando para entender qué sucede con este sector de la población? Pues sí, tenemos diferentes tipos de preguntas, por ejemplo aquellas orientadas a cómo está su estado de ánimo, como para conocer este tipo de rasgos acerca de la salud mental, si se encontraron estresados en la última semana, si han tenido problemas, por ejemplo, para dormir, también tenemos cuestionarios que evalúan la calidad del sueño, cuánto duermen, cómo duermen, si tienen insomnio, si han tenido diagnósticos, por ejemplo, en este caso el sueño, pero lo mismo les preguntamos, por ejemplo, acerca de sus hábitos alimenticios, qué acostumbran a comer, rasgos acerca de su personalidad, cómo son, cómo manejan ciertas situaciones en la vida cotidiana, y son diferentes cuestionarios que a la larga nos permiten conocer un poquito más de su salud física y mental, y algo que tal vez este es un buen momento para decir es que sus datos son completamente anónimos. En la universidad pues tenemos una serie de cartas y de avisos de privacidad en el que estamos comprometidos a que toda esta información que nos den pues sea utilizado solamente con fines científicos, y sus datos están protegidos, entonces creo que eso es relevante porque a pesar de que nos cuentan muchas cosas sobre ellos, pues nosotros protegemos la identidad de todos los gemelos, mellizos y cuartes que colaboran con nosotros. Muy bien, esto en cuanto a la información que ustedes reciben y también me parece un buen momento para hacer pues un llamado a este sector de la población para que se registren, para que se sumen en este, en esta página, en este registro mexicano de gemelos, quiénes pueden hacerlo y por qué es útil y por qué es necesario hacer este llamado pues masivo para que cada vez haya más personas que se registren y aporten con sus datos, cuál es la utilidad digamos en términos científicos y de investigación, cuáles son esos beneficios. Bueno, lo pueden hacer las personas nacidas en un parto múltiple, mellizos y gemelos, incluso trillizos, quintillizos, etc. Y es a partir de 18 años que se están tomando a estas personas para que puedan contestar todos los cuestionarios y bueno, es muy importante que contesten los cuestionarios y que no solamente participe uno de ellos, de los gemelos, sino que pues también convenzan a su gemelo de que llene todos los cuestionarios porque pues es importante que terminen de pues los formularios adecuadamente porque así nosotras, nosotros podemos pues generar esta información y ver cuánto contribuyen los factores genéticos y ambientales en muchos rasgos de personalidad, de su salud, bueno, etc. Después de esto es importante, después de este registro que se realiza obviamente por primera vez y para tener acceso a estos cuestionarios, ¿qué sucede? ¿Cómo se da la interacción con los participantes? ¿Cómo se da esta interacción entre los distintos estados del país? Y que bueno, se centran a través de esta plataforma universitaria. Nosotros los convocamos mediante redes sociales ahorita principalmente y bueno, hemos conseguido algunas entrevistas de radio, algunas entrevistas de televisión, mandando correos ahorita a las universidades para que si tienen en su matrícula de alguna manera nos puedan proporcionar a las personas que nacieron en, bueno, que son gemelos y así, bueno, estar en contacto con múltiples medios que nos permitan ponernos en contacto con ellos que bueno, ahora es, y bueno, sobre todo durante la pandemia ha sido un desafío poder contactarlos, encontrarlos, pues que quieran participar. Exacto, y es una ventaja que estén ahí, que hayan hecho el registro y platícanos, ¿cuál es, o qué tipo de trabajos han estado ustedes realizando desde que inició la plataforma, desde que comenzó esta iniciativa y ahora con la pandemia, que pues han estado también en contacto con lo que sucede con este sector de la población? Bueno, sí se han incluido preguntas sobre si han tenido COVID, desgraciadamente no se han contestado, mucho esas preguntas hasta ahora, bueno, pero tenemos, estamos seguros de que mediante ese, conforme se vayan convocando más personas, vayan contestando y nosotros podamos utilizar esta información y pues generar conocimiento acerca de lo que, bueno, de lo que podría estar ocurriendo ahorita en esta situación. El conocimiento que se ha generado en estos últimos años, aproximadamente que son dos, como les comentaba Talía, bueno, pues ahorita hemos puesto nuestros esfuerzos en recolectar esta información. Necesitamos esta información, pues para poder tener base sólida de algo que queramos decir. Y mientras no tengamos un número suficiente de gemelos, pues hasta ahora no podemos concluir cosas, pero pues sí, por ejemplo, Talía ahorita está trabajando con datos oftalmológicos, estamos colaborando con eso, yo estoy haciendo rasgos de personalidad específicamente, y así muchos miembros del laboratorio que se están en, está localizada su contribución en algún aspecto, porque pues los cuestionarios son, abarcan muchas preguntas y son muchas las cuestiones que se pueden sacar acerca de la información que ellos nos pueden dar. En este sentido, Brisa, platícanos si es que tienen datos acerca de qué porcentaje de la población pertenece a mellizos, cuates, gemelos, para que pudieran aportar y por supuesto sumarse a esta iniciativa para que pudiera ser una muestra representativa de lo que ocurre con esta población en nuestro país. Creo que ya tenemos a Talía de regreso. Talía. Pues mira, justo creo que esa es una de las deficiencias que tenemos en el país, no tenemos una buena estimación de cuántos son nacimientos múltiples. Entonces, pues eso es uno de los retos que tenemos, ¿no? Que ni siquiera tenemos esos datos realmente establecidos. Entonces, creo que si bien este no es un proyecto que va dirigido a saber cuántos hay, sí buscamos este tipo de espacios porque requerimos la participación de muchos, 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 muchos gemelos, ¿no? Al menos para hacer muestras representativas requerimos al menos unos miles de gemelos. Entonces, pues dado eso, pues están invitados todos a participar y siempre impulsamos a que colaboren. Yo creo que Brisa, en mi ausencia, ya les contó que también pueden venir al Instituto de Neurobiología y que hay diferentes fases del proyecto en el que pueden participar. Digamos que el registro es nuestro primer contacto y después van pasando a una serie de otras fases del proceso en donde, pues igual, toda su participación siempre es gratis y pues en donde también requerimos muchos gemelos. Pues estamos por terminar esta entrevista y justamente pues ahí está la invitación. Todo se hace a través de la página twinsmxoficial.unam.mx Y ahí está el registro. Platíquenos un poquito qué van a poder encontrar los gemelos en la página y cuáles son los temas en los que están trabajando para proyectos a corto plazo. Pues, bueno, lo que encuentran en la página es una liga directa que los lleva a registrarse a diferentes cuestionarios. Digamos que esa es la parte principal. También tenemos algunas secciones de noticias en donde vamos compartiendo, pues, algunos de los hallazgos que tenemos, en donde presentamos al equipo, ¿no? Para que ellos también se sientan en confianza, pues, del nivel de profesionalidad que tiene, o profesionalismo, perdón, que tiene este proyecto. Y qué otra cosa, bueno, una de las cosas que seguramente, como ya les platicaba Brisa, pues, estamos explorando diferentes marcadores, ¿no? Ophthalmológicos en este caso, por ejemplo. Pero digamos que los siguientes pasos, pues, es que nos puedan apoyar justo en la parte de resonancia magnética y en algún momento nos ayudará también a evaluar cómo las variaciones genéticas, ya cuando ellos decidan y tengamos todo listo para que nos donen muestras, por ejemplo, de sangre, pues, podamos hacer una mejor caracterización, pues, de la genética de nuestra población mexicana. Eso creo que debe ser así como sentirse súper orgullosos también todos los gemelos porque están contribuyendo a que tengamos datos de salud en México. O sea, es por ellos y a través de ellos, pero ellos son parte del proyecto. Y también hay que decir, pues, serían ellos los principales beneficiados con esta recopilación de datos, con esta plataforma y con la ciencia que pueda hacerse, la ciencia de datos que pueda tenerse en un futuro inmediato. Es importante sumarse con estos cuestionarios, pero, por supuesto, también con las muestras para ir determinando los factores genéticos y ambientales que ustedes requieren para poder tener no solamente datos, sino tener resultados y proyectos a largo plazo. Les agradezco muchísimo la participación aquí en la UNAM Responde. Por supuesto, la invitación está abierta, la plataforma está siempre abierta. Estuvo apareciendo y está apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que se sigan sumando este sector de la población. Así es que, pues, muchísimas gracias, doctora en ciencias, Ana Brisa García Vilchis, del Departamento de Psicofisiología de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos, Brisa. Buenas tardes. Buenas tardes, al contrario. Y, pues, también muchísimas gracias, doctora también en ciencias biomédicas y psicóloga Talía Vianey Román López, del Instituto de Neurobiología de nuestra universidad, por estos minutos. Y, pues, ahí está la invitación abierta a seguir sumando a esta iniciativa. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Que se sigan sumando muchos, muchos más gemelos, mellizos y cuates para ampliar este factor o este sector representativo de la población. Y, bueno, enhorabuena para este equipo de investigadores que llevan a cabo este registro, que es, recordemos, nacional. Y ahora vamos con Jacobo Dayán. Es jueves, quien semana a semana nos habla sobre algunas de las problemáticas que se presentan actualmente en nuestro país con respecto a derechos humanos, pero también a otras cuestiones sociales. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. La organización Human Rights Watch emitió su informe 2022 sobre lo ocurrido el año anterior, 2021. Cito algunos fragmentos que hablan de la situación en México. En 2021, el presidente mexicano López Obrador ha demostrado sus inclinaciones autocráticas. Intentó intimidar periodistas, manipular la justicia y neutralizar los controles a su poder. Las violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos, han continuado durante el gobierno de López Obrador, quien asumió la presidencia en 2018. Estos hechos suelen quedar impunes. El presidente ha ampliado considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos. El actual gobierno no ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud globales para limitar la propagación del COVID-19. López Obrador se ha opuesto abiertamente a la producción de energía eólica y solar, ha prometido rescatar las industrias del carbón y petróleo de México y ha introducido reformas que favorecen a las centrales eléctricas estatales que dependen de combustibles fósiles por encima de fuentes de energía renovable. Estos son algunos de los puntos que el informe de Human Rights Watch resalta. Ahí está el diagnóstico de una de las organizaciones con más reputación internacional. La pregunta es si gobierno y sociedad reaccionarán. Por lo que hemos visto, me temo que no. Buenas tardes. Siempre hay algo más que podemos hacer en temas de derechos humanos y, por supuesto, también ambientales. Y bueno, como les platicaba al principio de este programa, el día de hoy en la UNAM Responde, damos la bienvenida a Eitan Cruz Martínez, quien cada jueves nos estará presentando Radio Aventureros, un espacio para hablarnos de esos temas que ocupan y preocupan a los jóvenes. Y en esta primera entrega nos habla sobre redes sociales. Las redes sociales se han convertido en parte fundamental de nuestra vida. Nos ayudan a comunicarnos en el trabajo, entretenernos, en fin, pero como casi todo en esta vida, tienen su lado oscuro. Las redes sociales dan a las personas que las usan una libertad de expresión enorme, que puede ser usada para buenos propósitos y malos propósitos. Un fenómeno constantemente visto en redes sociales es la creciente obtención por parte de los internautas de exhibir una vida perfecta, ostentar una realidad donde todo sale exactamente como debería de salir. Pero la realidad no es así, y adaptarnos a lo que venga suele ser la única opción. Aquí empieza el problema. Cuando se inyecta la idea de una realidad ilusoria en una sociedad, nace un status quo. Entonces la mayoría de las personas intentarán alcanzar esta idea. Cuando estos espectadores no cumplen con lo que según es la norma común de vida, puede suceder que son afectados y especialmente los más jóvenes, que aún estamos moldeando una visión de la vida. Y en ocasiones, algunos llegan a tomar acciones que nos perjudican gravemente con tal de encajar. En algún momento de nuestras vidas, la realidad nos golpea de forma contundente. Algunos se levantan y otros no. Pero al fin de cuentas, estas situaciones transforman nuestra existencia. Tal vez no deberíamos dejar que nuestras vidas y sus valores sean moldeados por externos. Tal vez recordar, valorar las cosas que realmente importan. Y tener la aprobación de nosotros mismos y de las personas que nos quieren en verdad. Y de las que comparten nuestra visión. Hacer a un lado las opiniones de la gente que solamente nos usa para alimentar su ego, votarlos o alejarnos. Ya que solamente roban nuestro tiempo y motivación. Y lanzarnos a perseguir aquello que nos hace sentir plenos. Todos tenemos un propósito. Casi es genético. Solamente hay que tener el valor de buscarlo. Porque en lo profundo todos conocemos esa chispa con la que llegamos al mundo. Y en vez de disimular ser felices con cosas que en realidad no nos gustan. En esta vida que dulce, disfrutar esos momentos que valen la pena. Al menos para mí. Eso es lo que importa. Y qué mejor forma de hacerlo que cuando estás con alguien significativo para ti. Esos momentos pueden ser grandes o pequeños. Pero brillan y embellecen más que un filtro de moda. Tengamos siempre presente que lo que sucede en la vida está mucho más allá de lo que sucede en las redes sociales. Seamos conscientes y responsables de lo que compartimos, pero también de lo que consumimos virtualmente. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. La invitación a que nos escriban precisamente a través de nuestras vías de comunicación. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios con respecto a los temas que podemos abordar. Y bueno, también terminamos con la invitación a encontrarnos aquí el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde. Por supuesto, en TV UNAM, 2.30 de la tarde. Adiós. 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 Adiós.